Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos en la US Soccer League. La semana 27, Colorado Springs, en frente al Memphis, en 9-1, 9-0-1, desde el final field en Colorado Springs. De cara a lo que será la semana 27 dentro de la USL. Ya se midieron estos equipos, hacemos el corte, ya volvemos, semana 27 de la US Soccer League.